Más de 75.000 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por la Fundación Regional del Niño Simón durante el año 2014. Así lo informó Rodaina Amer, presidenta de Frensa, quien destacó que la institución logró triplicar la cifra debido a las jornadas asistenciales realizadas en las comunidades de la región. Una de las obras más relevantes ejecutadas fue la inauguración de la Casa de los Niños Comandante Supremo Hugo Chávez en la parroquia Choroní, donde se brinda atención psicológica a niños y jóvenes de este sector costero. De igual forma, han sido beneficiados 2.357 pacientes con diversidad funcional a través de la atención integral y por primera vez fueron favorecidos con un plan vacacional 70 niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. El objetivo de la Fundación Regional Niño Simón durante el año 2015 será continuar fortaleciendo los programas de asistencia social mediante la ejecución de jornadas médicas, educativas y recreativas en todo el Estado de Aragua.